Andamos juntos, para no hacerte el cuento muy largo, tenemos saliendo, ¿qué será? A mitad de febrero, pues un par de semanas, ¿no? Después de que por todas partes se dieran a conocer tremendas fotos de Ángela Aguilar, besándose con el compositor mexicano René Humberto Lauibarra, el patriarca de la dinastía Aguilar no aguantó más y le dio la orden a varios trabajadores de que no dejen sola a su hija, ni un solo segundo. A pesar de que nosotros sigamos viendo a Ángela Aguilar como una niña bastante tierna, desde hace varias semanas ella dio a entender que ella desea tener un novio, pero Pepe Aguilar, así como cualquier papá celoso, no quiere permitir que su hija chiquita se involucre con un hombre. Él quiere 100% que Ángela se enfoque en su carrera y nada más. Como si fuera literalmente su sombra, Pepe Aguilar anda detrás de Ángela para ver qué es lo que hace y qué es lo que no hace. Pero a pesar de eso, Ángela logró escabullirse y experimentar un poco qué es el amor, dándose tremendo beso con el conocido Gusilau. Por si esto no fuera suficiente, se dice que Gusilau tiene novia formal y que incluso estaban a nada de casarse, ya que circularon estas fotografías por prácticamente todo el internet. Gente cercana a la familia Aguilar aseguró que Pepe se puso rojo como hormiga por haberse involucrado con Gusilau. A la joven cantante ya le contrataron tres personas que estén atrás de ella día, tarde y noche. Supuestamente este séquito de escoltas estarán llevando en todo momento teléfonos celulares, cámaras portátiles y grabadoras porque tienen la orden de reportarle a Pepe Aguilar qué es lo que está haciendo su hija en todo momento. Obviamente lo que Pepe no quiere es que Angelita Aguilar salga con su domingo 7. Él prefiere prevenir antes que lamentar. Por esto se ha mantenido firme en su decisión de cuidarla, pese a quien le pese. A pesar de que muchas personas lo llamen un total exagerado, ya sea por mero negocio, por cuidar la carrera de su hija o por ser su hija chiquita, Pepe no quiere que la carrera musical de su hija se venga abajo o se distraiga un poco. Por cuestiones amorosas, recordemos que justamente eso le pasó a Camila Fernández, nieta de Don Vicente, que al salir embarazada no le quedó de otra más que ponerle una pausa a su carrera y atender de lleno a su pequeña criatura. En pocas palabras, a Ángela Aguilar le dijeron que ahorita no hay tiempo para el amor. Aunque sería muy buena idea de que Ángela tuviese novio, imagínate qué tremendas canciones Ángela podría escribir al vivir en carne propia, lo que es una relación amorosa muy bonita o un fracaso total. Recordemos que muchos artistas buscan estas experiencias para poder inspirarse y traernos a nosotros, el público, tremendas piezas musicales. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.